Regálame un beso tuyo Señor y alégrame la vida Que tengo marcado en el corazón alguna que otra herida Regálame un beso tuyo Señor y alégrame la vida Que tengo marcado en el corazón alguna que otra herida Dame tus besos, dame tu risa, dame tus manos que me dan vida Dame tus besos, dame tu risa, dame tus manos que me dan vida Por ti, solo por ti, solo por ti tengo valor Por ti, solo por ti, solo por ti tengo ilusión Dame tus besos, dame tu risa, dame tus manos que me dan vida Dame tus besos, dame tu risa, dame tus manos que me dan vida Por ti, solo por ti, solo por ti tengo valor Por ti, solo por ti, solo por ti tengo ilusión Soñaré, cantaré, 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 calabar tu nombre, cantaré Salimos a tu nombre, seguire, dedicaré, 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 dedicaré por siempre Soñaré, cantaré, cantaré, cantaré